Ven mujer, regálame un fomento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y como ves, te robaste la calma Y hoy noprado lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré a mi compañera Compañera de mis peras y alegrías Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón Ven mujer, regálame un momento Quiero hablarte de todo lo que siento Tú llegaste a mi vida sin pensarlo Te metiste hasta el fondo de mi alma Y como ves, me robaste la calma Y hoy noprado lentamente por tu amor Quiero ver en tus ojazos negros Si por fin encontré a mi compañera Compañera de mis peras y alegrías Mi negrita, chiquitita y cariñosa Ven mujer, regálame un momento A tus pies quiero poner mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!